Recientemente, el DANE dio a conocer su encuesta Pulso Empresarial, un estudio creado con el objetivo de medir el impacto de la emergencia causada por el COVID-19 en las actividades económicas de las empresas. Esta presenta indicadores actualizados tales como estado de las operaciones, canales de afectación y el personal ocupado, expectativas sobre el comportamiento de la economía, entre otros. Con respecto a las agencias de viaje y operadores turísticos, se tuvieron estos resultados. 85,7% de las agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reserva y actividades relacionadas cerraron temporalmente. 14,3% opera de manera parcial. 83,3% de las agencias de viajes redujo el número de trabajadores u horas laboradas. 58,3% reportó disminución en la demanda de productos y servicios. 41,7% no tuvo demanda. 100% de las agencias presentó dificultades en el acceso a servicios financieros. La última encuesta de Pulso Empresarial del DANE va muy ligada a lo que se ha manifestado en las últimas semanas sobre el desempleo y la gran preocupación que hay en el sector turístico, en especial de las agencias de viajes. Esto, obviamente, unido a lo que hemos manifestado en los últimos meses de la gran preocupación en que se encuentra el sector de las agencias de viajes y que, pues, obviamente, hasta que no tengamos una reactivación terrestre y aérea, por lo menos nacional, pues va a ser muy difícil encontrar un ingreso importante y una reactivación para nuestro sector.